Hola chicos y chicas, buenas tardes. Voy a realizar estos ejercicios a modo de corrección de los mismos y empezamos con el ejercicio. Esta es la tarea número 1, por cierto. Tarea número 1 de la semana del 28 de septiembre de 2020 al 4 de octubre de 2020. Empezamos con el ejercicio número 40 y se trata en el de hacer esas operaciones indicadas al lado. El apartado A es una operación de suma, aunque aquí esto está en forma de resta, pero ahora ya sabéis que las restas las podemos poner como sumas. Es decir, el menos un tercio, podemos agrupar el signo menos en el numerador y la resta la podemos convertir en una suma haciendo el opuesto de tres cuartos. Y de esta forma, ahora ya pasa. Utilizamos el mínimo común múltiplo, que es 12, y ajustamos los numeradores. Como 12 dividido entre 3 es 4, 4 por menos 1 es menos 4. Y como 12 partido por 4 es 3, 3 por menos 3 es menos 9. Bien, entonces ahora ya que tenemos las dos fracciones con el mismo denominador, sumamos los numeradores. Entonces, nos da menos 13, menos 13 doceavos. Y como es una fracción negativa, porque está el signo menos en el numerador, podemos poner finalmente el signo menos a la altura de la raíta, de la fracción, indicando que en cualquier caso es un número negativo, ¿vale? Bueno, este es el apartado A, apartado B, menos 7 tercios, más menos 5 sextos. Pues igual que el anterior, agrupamos los signos menos con los numeradores y reducimos a común denominador. Ahora lo vamos a hacer. El mínimo común múltiplo es 18. Para obtener 18 a partir de 3 necesitamos multiplicar por 6. Así que menos 7 también lo multiplicaremos por 6. Nos da menos 42. Y para pasar de 6 a 18 hay que multiplicar por 3. Por lo tanto, también multiplicaremos por menos 5, que dará menos 15. Así que ahora sumamos ya los numeradores. Y esto nos da 5 y 2, 7, 4 y 5, menos 57, dieciochoavos. Es decir, menos, el menos lo ponemos a la altura de la raya de la fracción. Y ya sabéis que esto se puede simplificar porque 57 y 18 son divisibles entre 3. 57 al dividir entre 3. 5 y 7 es 12, es múltiplo de 3, luego es divisible entre 3, ¿no? Esto nos da 2, 7, 9, 19. Menos 19, sextos. Bueno, ya tenemos hecho el C. Vamos a hacer ahora el B. Menos 4 tercios más 6 quintos. Esto va a ser igual. El menos lo agrupo con el numerador. Reduzco a común denominador, que es 15. Entonces hay que multiplicar el 3 por el 5, por 5, para obtener 15. Por lo tanto, también tenemos que multiplicar el 4 por 5 y da menos 20. Y tenemos que multiplicar 5 por 3 para obtener 15. Luego el 6 también tenemos que multiplicarlo por 3. Así que nos da menos 20 más 18 partido por 15. Esto es menos 2 partido por 15. Son primos entre sí, 2 y 15. Por lo tanto, este es el resultado. Os recuerdo que tenemos que simplificar siempre la fracción. Bueno, ahora vamos a hacer el D. Es 2 tercios menos 2 tercios. Bueno, esto, al haber aquí el signo menos, esa resta, fijaros en que esto se puede interpretar como el opuesto de menos 2 tercios. Pues claro, el opuesto de menos 2 tercios es más 2 tercios. Entonces, el doble de 2 tercios, como veis aquí, es 4 tercios. Vale. Pues ya, este ya está. Este ha salido facilito, ¿verdad? Ahora tenemos uno parecido, que es menos 2 tercios menos menos 2 tercios. Bueno, pues igual que antes, la resta la podemos manejar como la suma con el opuesto, ¿no? Bueno, el opuesto de menos 2 tercios es 2 tercios. Y por consiguiente, claro, la suma de dos números opuestos es 0, es el neutro. Bueno, ya está. Y F es el opuesto de menos 5 tercios más 7 cuartos. Bueno, pues el opuesto de menos 5 tercios es 5 tercios y más 7 cuartos. Entonces, reducimos la común denominador. El mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12. Para pasar de 3 a 12 hay que multiplicar por 4, ¿no? Por lo tanto, el 5 se multiplica por 4 y nos da 20. 20. Y para pasar de 4 a 12 hay que multiplicar por 3, luego el 7 también. Y nos queda 20 más 21 partido por 12. Son 41 doceavos. Bueno, y aquí terminamos el ejercicio número 40. En el próximo vídeo, para que no se alargue mucho este, vamos a hacer el ejercicio número 41. Bueno, pues hasta ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!